Acá estamos con Diego, estamos súper atentos a lo que pasa en esta cocina. Qué momento el de Caro teniendo que salirse un minuto de atender su plato, que estaba ahí sofriendo cebollita que parecía que se le quepaba. Pero nada mal que bajó el fuego, lo cambió un poco más bajo. Y zafó, ¿no? Zafó un poco. Gonza. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿Difícil tener que ponerle así esta complicación a una compañera? Sinceramente, a mí, de verdad, te digo, de corazón. Yo sé, sé que no les gusta, a ninguno les gusta. Bueno, el mal menor. Sí, yo creo que saqué cuenta, digo, a ver, estaba pensando mientras la cocinaba, digo, ¿es mejor ahora? Después, digo, ¿mejor ahora? Creo que la percubico. Sí, era mejor a uno que tenía 50 minutos para cocinar, seguramente. Sí, y al principio. Claro. Como para que no, sí, ¿viste? No me gusta. Bueno, tenés la entrega de los 20 minutos, Gonza, vos. Sí, ya. El pisto, tenés claro lo que es, preguntaste bien, te sacaste la duda, todo. Pregunté. Yo no tenía idea de qué era. No, yo tampoco. Yo tampoco, ¿eh? ¿Y esto no se te está quemando que sacó un mito? Ahí está, listo. Ya está. Ese es el pan que tenés que frotar con un poquito. Un poquito de ajo y tomate. Exacto. Eso es riquísimo, eso sí, lo conozco. ¿Lo probaste vos alguna vez? Sí, no, no, no. Capaz que lo probé y no sabía qué era ese nombre. Te va a encantar, es riquísimo. Bueno, si hay algo que no te gusta, Diego. Picante. En realidad, no puedo comer con picante por el tema del ojo, que tuve un accidente y todo. No puedo comer con mucho picante. Con mucho picante. Yo cocino por ahí un poquitito de pimienta, le meto. Con mucho picante. Pero el exceso de picante no puedo. ¿En esta cocina todos escucharon? El ojo va a hacer pa. ¿Escucharon todo? No, por favor. Ahí, cuando sal de lojo va a decir, este es el punto picante. ¡Bien jodas, Diego! Te dejamos trabajar, Gonza, que tenés que entregar enseguida. Hola, Flor, ¿cómo estás? Bien, bien. Tenés que hacer un poco.